Salma Hayek vivió unos segundos sumamente incómodos cuando anunció a Michael Keaton como ganador y este estaba en el baño. Selena Gomez sufrió una bochornosa caída en la alfombra roja y un periodista se coló en el evento para abrazar la entrepierna de Bradley Cooper. Estos son algunos de los momentos más incómodos que han ocurrido en los premios del sindicato de actores. Cuando Michael Keaton estaba en el baño a la hora de recibir su premio, tal como le pasó a Hugh Grant en Los Globos de Oro cuando anunció a Renée Selweger como mejor actriz de comedia y esta no apareció por estar en el baño, Salma Hayek vivió exactamente el mismo momento al presentar la categoría mejor actor en una película o miniserie. Y es que al nombrar al ganador, la actriz vivió unos segundos realmente incómodos, pues Michael Keaton no aparecía por ninguna parte. Hayek finalmente rompió el silencio y preguntó si acaso estaban bromeando con ella, pero justo en ese momento Keaton apareció corriendo y se disculpó diciendo que estaba en el baño. Cuando Selena Gomez se cayó en la alfombra roja La cantante dio bastante de qué hablar en los premios SAC y no precisamente por su debut como presentadora, sino que por la bochornosa caída que protagonizó en la alfombra roja del evento. Aunque algunos pensaron que se trataba de un desmayo, lo cierto es que Selena tuvo problemas con uno de sus tacones, el cual la hizo tropezar frente a las cámaras. Como la cantante no quería volver a protagonizar un momento así de incómodo en la ceremonia de premiación, subió al escenario a presentar una categoría completamente descalza. Cuando Winona Ryder bebió más de la cuenta Aunque no sabemos si este momento fue más gracioso que incómodo, definitivamente se convirtió en lo más comentado de los premios SAC del 2017. Resulta que a Winona se le pasó la mano con la bebida y su estado de ebriedad quedó en evidencia cuando David Harbour leyó un discurso de agradecimiento por un premio que ganó la serie Stranger Things. Winona estaba al lado de su compañero de reparto y este fue su extraño comportamiento. Después de que sus expresiones se hicieran virales, Winona reconoció haberse sentido sumamente incómoda de que todo internet hablara de su comportamiento en el escenario. Cuando un periodista abrazó la entrepierna de Bradley Cooper El periodista ucraniano Sedyuk logró burlar la seguridad de los premios SAC y colarse en la alfombra roja para jugarle una broma a Bradley Cooper, que lo hizo vivir un extraño e incómodo momento. Y es que mientras Bradley caminaba y posaba, junto a los actores Michael Peña y Mandy Patinkin, Sedyuk se abalanzó sobre él para abrazar sus piernas y posar su rostro en su zona íntima. Cooper intentó tomarse la broma con humor, aunque el resto de los presentes miraban la particular situación sin saber qué hacer ni cómo ayudarlo. ¿Y tú? ¿Conoces otro momento incómodo de los premios SAC? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Belencita, que nos pidió en uno de nuestros videos que la mencionáramos. ¡Nos vemos!